Más de 30 caballos de colores invaden culturalmente las calles del centro de Guayaquil desde este 19 de mayo hasta el 19 de julio. Este es un preámbulo de las próximas fiestas julianas por los 477 años de fundación. Veamos. Pintores guayaquileños como Jorge Sued y Enrique Pávara plasmaron su arte en el lomo de estos ejemplares de las cuatro razas emblemáticas que han existido en Guayas y en la costa ecuatoriana desde la época de la colonia. El andaluz, el árabe, el caballo de paso y el criollo. Era como pintar un cuadro con relieve, ¿no? Entonces me he sentido muy a gusto, lo he pintado en el campo, en mi casa de campo. Se ha producido un encuentro de pintores invitados para que nos podamos expresar artísticamente utilizando la superficie de esculturas de caballos a maneras de lienzo. En un soporte tridimensional, estas 31 figuras de tamaño real estarán expuestas al público hasta el 19 de julio en la plaza de la administración, en el malecón Simón Bolívar y en Las Peñas, entre otros lugares del centro de la ciudad. Una ruta que tiene mucho que ver también con la ruta de la independencia. La ruta en donde estaban ubicadas los edificios de los cuarteles, en donde a caballo nuestros próceres cogieron e independizaron nuestra tierra. Guayas originalmente fue un pueblo, y sigue siendo en buena parte un pueblo montudio. En el campo, el compañero de trabajo, el hombre del campo, es el caballo. La prefectura del Guayas y el municipio de Guayaquil están entre los auspiciantes de esta muestra interactiva. Esto es cultura popular, masificación de la cultura. Y lo más importante es que con esta campaña, con esta obra, vamos a apoyar a las damas de Solca, a las voluntarias de Solca. La presidenta del Comité de Damas de Solca, Guayaquil, explica el destino de los fondos que recibirán luego de la subasta. Ese programa ya tiene más de dos años en el hospital. Se llama Aulas Hospitalarias y está auspiciado por la Fundación Juan José Martínez y por el Ministerio de Educación. Se unieron la cultura y la estética al aire libre en busca de un mayor apoyo económico para un fin social. Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública.